La escuché nombrar por primera vez en un libro de Violeta Parra. Probablemente lo que más me atrae de ella es su fuerza vital, más allá del trabajo que haya hecho, que es por supuesto vasto, impresionante e importante. A Margot le gustaba mucho que le cantara y después le felicitaba, le decía, su voz dice verdad. Yo vengo del mundo del pop donde la autoría es algo muy importante. Y aquí es todo así, ¿qué importa quién la hizo? Y da lo mismo porque a esta canción la cantamos todo y estamos todos haciendo fuerza para eso. Yo creo que la música que hicimos en este disco no es folclore, pero sí el ambiente que se creó, así es folclore. La experiencia es folclórica. Yo creo que este tipo descubrió un nuevo lugar desde el cual cantar con este disco. Esta gente realmente tiene dentro suyo la esencia de folclore. Nada más universal que lo folclórico y nada más regional que lo folclórico. De repente en un lugar al otro lado del mundo encontramos cosas muy similares. Latinoamérica en su ADN tiene un sentir migrante, colectivo, y nuestras músicas lo representan fielmente. La herencia más linda que a uno le dejan sus antepasados. La música que relata sus vivencias, su forma, su cosmovisión. Andra y a ti te digo, cuente conmigo.